Y no se nos está acercando la guerra en el vecindario, y no nos estamos dando cuenta. No hay submarinos en el Caribe, incluso barcos de esos destructores y portavillones, de ambos bandos. Y ya tenemos un lío político tan grande y tan difícil, lo que dicen, es que eso hablando grosería se resuelve. ¿Por qué? Nos podrían hacer enfrentar militarmente a colombianos y venezolanos. Y de ahí, ¿quién se recuperan? ¿Cuántas generaciones? Si nunca nos hemos matado entre nosotros. Hablamos y mucho, pero ¿a la práctica? ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Por el petróleo? Colombia vive el petróleo y el carbón. Desde hace 50 años. Bueno, en este momento les pedimos que compartan esta transmisión, que leen like a este video. Por supuesto que estén muy activos a través del chat de YouTube. También que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Ahí ustedes pueden ver Tercer Canal en YouTube y en Facebook. Tres Canal Raya Call en Instagram. Tercer Punto Canal en TikTok. Y Tercer Raya Al Piso Canal en X. Asimismo a las diferentes personas que quieren colaborar con las iniciativas del Tercer Canal para que podamos seguir haciendo nuestra labor. Lo pueden hacer a través de la línea Nekia y Plata que está apareciendo aquí en pantalla. O también en ese botón que se ve ahí en el chat de YouTube con un signo pesos. Y uniéndose a nuestra comunidad en YouTube para que reciban contenido exclusivo del Tercer Canal. También, paralelamente, en una misma transmisión. Maduro estaba transmitiendo parte de su discurso de una rueda de prensa que estaba haciendo con diferentes periodistas internacionales. Y Petro estaba haciendo el lanzamiento de este proyecto con Ecopetrol en el departamento de Santander. Ahí Maduro dio detalles de una conversación que habría sostenido con el presidente Gustavo Petro. En la cual le había reiterado su apoyo. Y sobre todo lo instaba a esa construcción de paz a través del escrutinio. Veámoslo dicho por Nicolás Maduro. Yo tengo un buen nivel de diálogo y respeto por el presidente Petro. Y lo ayudamos en silencio a hacer la paz en Colombia. Nunca opino de los asuntos internos de Colombia. Nunca. Ni me meto en las negociaciones que pudiera hacerlo. En ninguno. Solo de buena fe hacemos cosas que ustedes ni se imaginan lo que tenemos que hacer. Buscando la paz. También ayudé al expresidente Juan Manuel Santos. Y después que lo ayudé a firmar con la FARC. Mira cómo me pagó. Trató de matarme el 4 de agosto de 2018. Porque él fue el que preparó esto. Con Julio Borges. Chávez ayudó a Uribe. A mil cosas por la paz. A rescatar rehenes. Y Uribe trató de matar a Chávez varias veces. Es Santander. No solo somos Bolívar. Uribe. Y la oligarquía colombiana. Son Santander. Pero un Santander depravado. Porque son narcotraficantes. La clase política de la élite oligárquica de Colombia. El presidente Petro es un hombre honorable. Serio. Lo escucho mucho. Estoy en diálogo con él. No voy a adelantar nada. Solo que estoy en diálogo con él. Tuve la oportunidad de explicarle muchas cosas en este diálogo que tenemos. Bueno. Y al final también dice que le ha estado explicando al presidente Gustavo Petro lo que ha pasado en el país. Que ha estado en constante diálogo con él. Menciona a Uribe. Menciona a Chávez. A Santos. Menciona a Santos. De alguna manera creo que Nicolás Maduro y Petro se han estado en comunicación. Y estaba primero contactándose con Maduro para hacer la comunicación que sacó. Y yo creo que Maduro estaba enterado de lo que iba a decir Petro en este trino. Hasta de pronto también estaba enterado de la abstención de Colombia en la OEA. No sé. ¿Tú cómo ves esto de esta comunicación entre Petro y Maduro? Sí. Yo creo que era evidente que ellos están en comunicación. O sea, tienen una relación estrecha. En verdad pues desde que se reabrió la frontera. Y se ha impulsado todo este compra de gas desde Venezuela. Y todo ese apoyo que le estaría brindando a Venezuela como país muy necesario en estas negociaciones de la paz total. Con grupos al margen de la ley como son la segunda marquetalia y las disidencias de las FARC. Que pues hacen presencia en ese país. Entonces creo que Petro obviamente se la juega toda a mantener pues sus diferencias diplomáticas. Pero eso sí establecer que tiene que tener una coordinación directa con Venezuela. Y tener ese vínculo diplomático muy aceitado. Aquí mucha gente en el chat. Que le agradecemos por estar comentando. Andrés Alazar por sus diferentes donaciones. También a María Elena Barrientos Yepes que es una muy importante seguidora del tercer canal. Que siempre está muy activa y es parte de nuestra comunidad. Hablan pues de toda esta relación que tiene la OEA con Estados Unidos. Hablan del pacto de San José que no lo han firmado Estados Unidos. Y que sí se lo obligaron a firmar a Colombia. Y otras cosas que en este momento pues ponen en duda. Sobre ese intervencionismo internacional que puede tener una institución como esta. Y pues obviamente si no está parcializada o si está parcializada en este momento. Así que pues yo creo que esa relación de Petro con Maduro es necesaria. Él la está manejando hasta el momento muy bien. Y nos conviene a los menos pelear. Maduro no entrega las actas. Que si Maduro no demuestra la transparencia en los resultados. Que si Maduro no permite la abeduría internacional de las actas. Como se lo han pedido tantos países en la región. Pues que Petro sí salga a condenar eso. Porque en realidad antes de la ideología. Antes de cualquier tipo de progresismo. Ideas progresistas. Pues va primero la democracia. Y si hubo un atentado a la democracia. Si se llega a demostrar que hubo un atentado a la democracia. Y que ganó la oposición María Corina Machado. Por más de que sea una figura que algunos desgustionó. Petro debería salir a condenar eso. Por más amigo de Maduro que sea. Por más conexiones que tengan. Por más que hayan estado hablando. Es importante que se defienda la democracia en la región. En las palabras que dijo Petro al final de su comunicado. Precisamente eso es. Mis votos por la paz. Y la democracia en Venezuela. Ni por María Corina. Ni por Nicolás Maduro. Sino por la democracia. Entonces ser consecuente con eso. Estamos muy premeditados. Decir que por la OEA. Pues ya está cambiando su posición. Esperemos que no. Otra cosa importante. El pronunciamiento de Petro. Es que le pide a Estados Unidos. Que retire el bloqueo. Asegurando que el bloqueo a la larga afecta. Es al pueblo venezolano. Porque es miseria. Es pobreza. Aumenta el éxodo. Este bloqueo. Y no afecta en realidad a Nicolás Maduro. En lo absoluto. Este bloqueo de Estados Unidos. Recordemos que igual Maduro tiene de aliados a Rusia y a China. Que fueron de los primeros. En felicitarlo por este triunfo. De las elecciones del domingo. Entonces este bloqueo de Estados Unidos. Poco le afecta al gobierno. Pero sí afecta al pueblo. Y aumenta el éxodo venezolano. Pues ya para ir cerrando. Tenemos lo que dice Juanita Gobertus. Que es lo que está pasando en las calles de Venezuela. Juanita Gobertus es la directora de Human Rights Watch. Y es quien le ha llegado un conteo de la situación en Venezuela. Veamos lo que dijo. Hasta el momento hemos recibido reportes creíbles de 20 muertes ocurridas en el contexto de las protestas postelectorales en Venezuela. Estamos documentando y corroborando cada uno de los casos reportados. Pues bueno, vemos ahí que a quien realmente afecta lo que está pasando es al pueblo. Juanita Gobertus habla de 20 muertos ya en las manifestaciones que se están llevando a cabo en las calles de Caracas y varias ciudades de Venezuela. Ya para ir finalizando este tema que también nos da para mucho análisis. Que seguramente van a seguir sucediendo cosas a lo largo de la semana. Tenemos lo que pasó con Elon Musk y Maduro, Juli. Sí, durante el discurso, después de que se conoció ese primer boletín del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Donde decían que Maduro ya ganaba por una distancia que era inigualable. Y que por supuesto con el 80% de las medidas escrutadas ya lo daban como ganador. Pues el creador de Twitter, Elon Musk. O bueno, más que el creador, el dueño de Twitter, OIX. Empezó a trinar sobre que Maduro había hecho fraude. De que eran burros y demás. Y Maduro le hizo una peculiar invitación durante ese discurso que vamos a repetir en este momento. Las redes sociales que crean una realidad virtual. ¿Y la realidad virtual quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo. El célebre Elon Musk. Que desesperado da la cara. Y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Elon Musk, menos mal que diste la cara. Porque sabíamos que tú estabas detrás de todo, Elon Musk. Con tu plata. Con tu satélite. Pretende él controlar al mundo. Ya controla Argentina, Elon Musk. Va por el litio de ustedes, pueblo argentino. Ya controla Ecuador. Es la representación de la ideología fascista en el mundo. El poder económico respaldando la ideología fascista de extrema derecha. Antinatura. Antisociedad. Y ahora entonces lo tenemos como archienemigo de la paz de Venezuela. Hoy sacó un ex. Ustedes no lo vieron. Da vergüenza. Lo voy a decir porque da vergüenza. Sacó un Twitter. Llamábamos antes. Con unas imágenes de una gente llevándose unas cosas, unas cajas. Y resulta que era un video de por ahí. De una gente llevándose unos aires acondicionados. Entonces él dijo, la prueba contra Maduro que se robó en las elecciones. Las cajas que se están robando el CNE. Elon Musk. Estás desesperado. Te fuiste de boca, Elon Musk. Contrólate. Que te van a llevar al fracaso. Igual que esta derecha llevó al fracaso a todos los políticos estadounidenses. Elon Musk. Quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo Elon Musk. Vamos a darnos, pues. Donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero Elon Musk. Di dónde. Bueno, como en el colegio, Nicolás Maduro le dijo que se vieran a la salida para, pues, darse unos buenos golpes. Y Elon Musk, pues, como siempre ha sido tan controversial, como siempre, pues, es activo a través de su red social X, pues, ya le respondió y le dijo que él aceptaba esta disputa que cuando quisiera, que si él ganaba, él se retiraba del gobierno de Venezuela, pero que si él perdía, él lo llevaba gratis a un viaje en Marte. Veamos aquí las imágenes de esta respuesta que hizo a través de la línea de X Elon Musk al presidente Nicolás Maduro, o al hoy presidente de Venezuela Nicolás Maduro, en donde le dice que, pues, si él gana, que se retire del gobierno de Venezuela sin ninguna discusión, pero que si pierde, que lo lleva a esos viajes que está haciendo Elon Musk y sus diferentes compañías a Marte totalmente gratis. Algo que, pues, ha causado conmoción en la opinión pública y que tiene a todo el mundo pensando y apostando quién ganaría entre una pelea entre Elon Musk y Nicolás Maduro. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.neki.com. En la app, ve al signo pesos y elige la opción Enviar Plata o a la opción Recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción Recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata. Dale clic a la opción Pasar Plata. Elige la opción A Otro David Plata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. ¡Y listo! Juntos visibilizamos La Otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y, por supuesto, compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia Profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal. La voz de los que no tienen voz.